bueno pues yo para que ando por el confín olvidado y como dice el título del vídeo vamos a hablar sobre los rares de profesión vale unos nuevos rares que llegan y bueno nos van a dar en la mayoría de los casos pues bueno nos pueden dar llaves para las cámaras de esquera nos pueden dar materiales y sí que hay en alguna profesión como puede ser joyería donde nos van a dar algo realmente importante vale bueno pues os cuento un poquito cómo funciona este sistema os digo dónde está todo prácticamente y ya me vais diciendo vosotros bueno estoy en la zona nueva del 10 07 vale aquí en more cut y aquí tenemos a dos a dos tipejos del consorcio de antes del consorcio de artesanía vale uno que nos va a servir para hacer pedidos y otro que sería el intendente que nos vende recetas vale nos vende a estas recetas le llaman vive lot de artesano vale porque son así como especiales y sirven para invocar rares bien bueno pues tenemos una receta para cada profesión ok nos cuesta 10 de entereza del artesano y bueno pues como veis por aquí no tendría misterio directamente venimos y tenemos 50 de la profesión en cuestión podremos comprar la receta vale por ejemplo en el caso del diapasón de cristal que sería el de joyería vale nos venimos aquí al diapasón de cristal diapasón de cristal vale y nos pide una horquilla de cristal ok y con esta horquilla de cristal vamos a hacer el diapasón de cristal vale donde conseguimos el objeto para todas estas profesiones vale no en todas es la horquilla cada uno tiene su propia su propio material todos los objetos nos los pueden dar los enemigos de aquí del confín olvidado cualquier enemigo cualquier rare cualquier criatura prácticamente nos puede dar cualquiera de ellos no te tiene por qué dar el de tu profesión te puede dar de otras profesiones y estos se ligan al recoger por lo tanto no lo podrías comerciar para qué te puede interesar tanto si te cae el tuyo como si te cae el de otra profesión si te cae el de otra profesión si podrías venir y hacer un pedido por ejemplo el diapasón podrías venir a hacer un pedido del diapasón y ya tú consigues un diapasón de cristal vale estoy te estoy poniendo el ejemplo con joyería pero vale para todas las profesiones vale cada profesión tiene el suyo propio ok venga entonces a ver una vez hemos conseguido la receta tenemos que conseguir el material y ya fabricamos el material lo que nos quedaría es encontrar o saber dónde se invoca cada uno de los rares olvidados lo voy a enseñar con el de con el de cocina vale y ahora os digo dónde están los objetos o el lugar para invocar a cada uno de a cada uno de ellos bien venga la cosa está posible te digo no sobre todo el de joyería sería el más importante ahora vais a ver ahora cuando se explique un poco vais a ver el por qué bueno pues aquí estaría el de cocina vale son diferentes cositas así que veréis se ve el rebordecito morado y como veis dice requiere bolsa de especias chispeantes ok qué pasaría con el de cocina pues me voy a poner aquí cocina aunque no sé si podré cocinar directamente pero bueno pongo cocina vamos a ver las bolsas de especias chispeantes es lo que me requiere y necesito unas especias mediocres que ya las he conseguido vale la receta la compré en el intendente que os acabo de enseñar que ya conseguí esto lo creo vale este pieza pues igual se consigue de los enemigos de aquí de las islas y una vez ya tengo la pieza directamente con ella veis que ya me sale el requisito en blanco y ahora aquí aparecerá un rare especial ok estos rares a diferencia del resto de rares de aquí de las islas son son bastante más sencillitos vale o sea esto sí que te los puedes matar los puedes matar tú solo y no tiene tampoco mucho mucho misterio se les puede estudiar se les puede hacer de todo bien pepe si alguien lo invoca puedo ir yo y matarle si si alguien lo invoca tú puedes ir y matarle y te dará el botín como pues eso como si lo hubieses matado tú vale aquí estaría saborizante al químico con el de cocina más además me da una llave me da conocimiento me da entereza me da materiales me da desbordamiento me da recursos de estos suministros y me da más materiales de cocina vale o sea que sale bastante redondo por ejemplo este de este de cocina vale el desbordamiento ya sabéis que en subasta se vende bastante caro y si no lo podéis usar para alguna de vuestras piezas de profesión que hace que la comida dure más dure el doble y además no se vaya a morir en el caso de joyería es súper importante la pieza de joyería porque el rarga al invocarle vale el rare que invocamos con el día pasón nos va a dar una receta que es vital que es vital que sería el elemento inestable vamos vital vital es importante dependiendo de para la gente que se quiere hacer el nuevo anillo que escala hasta 424 porque porque con esta pieza es con la que se mejorarán las gemas del no este nuevo anillo del 10 07 para poder subir el anillo al 424 por lo tanto a los joyeros si les interesa conseguir la receta y conseguir él el este del día pasón cuanto antes para sacar al rare y conseguir esta receta vale el rare da la receta de elemento inestable ya luego necesitan los materiales pero son relativamente fáciles de conseguir volver enseñando dónde estaría cada uno de los dónde estaría cada uno de los de los lugares donde tenemos que usar el objeto de profesión vale os digo el de alquimia vale ahí lo veis donde esté donde está la marquita del personaje es donde donde está vale ahí tenéis el mapa está de todas formas estaría en las coordenadas 56 39 vale el de el de herrería aquí lo tenéis sería necesitas un tridente aquí en las coordenadas 80 58 vale el de cocina que es el que acabamos de ver coordenadas 55 51 vale a ver podría haber ido a todos pero iba a ser un rollo de ahora me para allá ahora ve para acá ahora aquí ahora ya vale el de encantamiento está en las coordenadas 55 36 dentro de una cuevita vale este es el objeto ahí también os estoy enseñando el objeto de cada uno vale ese sería de cocina ese sería y ahí ves el objeto que hace falta tridente ceremonial vale venga estábamos con encantamiento tenemos el de ingeniería es este esta cosita la encontré lo encontramos donde está mi mamá donde está mi puntito aquí arriba vale ahí veis el de ingeniería le tenéis en las coordenadas 61 26 bien venga el de runa la es que el de inscripción coordenadas 49 41 vale el de joyería súper importante como os digo está aquí en la misma isla donde está la ciudad vale donde tenemos el poblado están las coordenadas 28 56 pero dentro de una cueva que tiene las coordenadas la entrada en las 31 60 vale venga importante por ahí tenemos el de peletería en las coordenadas 37 46 vale ahí lo tenéis y aquí estaría tenéis el de sastrería aquí estaría vale ese es el objeto y le encontramos también aquí en la islita donde está donde tenemos la base en las coordenadas 31 53 tenemos el de herboristería que esto sí que no es con no es con no va con receta te tiene que caer parece ser este objeto vale tienes que conseguirlo farmeando semilla de flor de vida latente y aquí lo usarías vale ahí estamos en las coordenadas 56 59 tenemos el de pesca que está aquí también en la otra punta de la islita principal que sería el cangrejo croador esquivo vale que le tenemos en las coordenadas 23 66 ok y tenemos el de peletería vale que estaría aquí este cuerno aquí en ese punto de ahí en las coordenadas 44 36 me vas a decir pp y r y minería de minería no no he dado con él no he dado con él o sea tenéis que pensar que me llevo aquí dándome vueltas no sabéis el tiempo de los días y el tiempo que llevo y el de minería no no he dado con él no da con él en cuanto a encuentros lo dejo en un comentario vale con la información del vídeo y si alguno pues le lo encontráis pues también dejar en un comentario y así todos lo tenemos en lo tenemos en cuenta los enemigos los enemigos ya os digo los rares materiales de profesión si hay alguna receta especial revisar revisar con vuestra profesión vale os vais a no aprendidas y mirar las nuevas que han metido con él con el 07 y veis que será seguramente la que se consigue de ese rare en el caso de joyería ya te digo es una súper importante que es para mejorar las gemas del anillo este del anillo 424 y el resto de profesiones pues acabáis de ver en cocina pues oye te anda me han dado un saborizante que no está mal y luego pues eso materiales llave disquera y un montón de cositas nada más espero que os haya gustado os haya resultado de ayuda entretenido si ha sido así ya sabéis darle a la manita compartirlo con amigos amigas con todo el mundo todo sobre el 07 sobre el punto 1 sobre dragonfly abajo y ahora aquí en pantalla y yo me voy yendo un beso un saludo cuidado si nos vemos en el próximo vídeo chao adiós